Bienvenidos, hoy vamos a consultar en mensajes el correo institucional y luego vamos a crear una clase recurrente de aula virtual para nuestros estudiantes, contraseña, ingresamos, aquí nos dirigimos a mensajes, vamos al buzón de entrada y aquí buscamos los que digan plataforma OBI, se ha creado tu cuenta de correo institucional, abrimos y ahí está el correo institucional, lo copiamos, control-c del teclado, le digo salir y vuelvo a ingresar. Pero ahora haciendo clic donde dice iniciar sesión con Google, usar otra cuenta y aquí se pega el correo institucional, client siguiente, la misma contraseña de OBI, siguiente y ahí ya se abrió nuestro perfil de OBI desde el correo institucional. Estando en la plataforma OBI, en la parte superior al lado donde está el nombre están los puntos de aplicaciones de Google, se hace clic en esos puntos y escogemos la opción calendario y en el calendario puedo hacer clic a la hora que voy a crear la clase o el aula virtual, en mi caso voy a crearlo a las 2 pm del día lunes 22. Listo, ahí está, haciendo un solo clic donde está la línea sobre la hora, 2 pm y se abre automáticamente este perfil, esta ventana. Aquí dice añade un título, pues vamos a añadir un título. Matemática, Geometría, Estadística. Hago clic donde dice más opciones y se amplía la ventana. Estando aquí, en más opciones, hago clic donde dice añadir videollamada de Google Meet. En la parte inferior puedo añadir una descripción. Ahora vamos a volverla recurrente, o sea, que repite. Cuando se crea la clase, aparece esto, no se repite, pero aquí en este espacio vamos a hacer clic en el triangulito y la última donde dice personalizar. Entonces vamos a personalizar. ¿Cuándo se va a repetir esta clase? Entonces se va a repetir el lunes, está seleccionado ya, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. ¿Cuándo va a terminar? Generalmente es de escribo. Termina, hago clic en el amalaque, noviembre 30 del 2021. Repetir una vez cada semana. Muy bien. Ya tengo todos los días, hago clic en listo. Acá donde está la hora, puedo seleccionar 2pm como está, y puedo seleccionar hasta la última hora que estamos trabajando. Voy a seleccionar hasta las 6pm. Y hacemos clic donde dice guardar. Listo. Como ustedes están viendo, toda la semana ya se creó la clase de toda esta semana. Pero no solamente la clase de toda esta semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, de esta semana de febrero, sino de las siguientes semanas. Estamos en marzo. En abril. Y ya están todas las clases creadas. Ahora, para ingresar a la clase, hacemos clic en el enlace. Y acá, en la parte de al lado, dice unirme a Google Me. Y acá está este símbolo que dice copiar enlace. Copio el enlace. Ya tenemos el mensaje copiado. Ahora vamos a enviárselo a los 3 salones. Es más fácil por mensajes. Es más fácil por mensajes. Nuevo mensaje. Vamos a escoger estudiantes. Vamos a filtrarlos. Sede principal. Escogemos la jornada tarde. A todos los grados. No. Vamos a escoger grados quinto, que es mi caso. Todos los estudiantes sí. Estudiante de la lista. Asunto. En asunto vamos a escribir link clase, aula virtual. En el contenido, se escribe el mensaje. Buenos días, comparto el link para ingresar a la aula virtual. Clase día martes de 2 a 3 p.m. Para ingresar al aula virtual, únicamente hacer clic en el siguiente mensaje. Entonces, vamos a escribir el mensaje. En la parte inferior, siguiente interlineado. En la barra de herramientas, busco esta herramienta que está aquí mostrando. Que se llama insertar y editar vínculo. Entonces, aquí vamos a hacer clic. Donde dice display test, ahí vamos a escribir el texto del mensaje. Entonces, ahí se escribe link aula virtual. Y donde dice url, ahí se pega el link. Control V. Y aceptar. Automáticamente aparece el mensaje aquí escrito y subrayado. Link aula virtual. Para que el muchacho lo único que tenga que hacer es clic en ese link para ingresar al aula virtual. Luego de tener el link listo, enviamos el mensaje. Este mensaje será enviado a todos los destinatarios de la lista. Enviar a todos. Verificamos en enviados. Y ahí está el link de enviados. Gracias por su atención. Gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!